Baby, oh, baby, no, no Baby, oh, baby, no, no Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo caer, ya no puedo caer Nene, discúlpame si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que viene el amor cuando es real Y se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte, mujer Y ya no puedo caer, ya no puedo caer All you ever say is what you hear is a one or a night On the beach till the break is the one Welcome to Miami Ya no puedo caer, ya no puedo caer I'm sitting in the crowd with the heat is a one or a night On the beach till the break is the one I'm going to Miami Baby, oh, baby, no, baby, no Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar a casa, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena, por favor, entímelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes, solo sigue en mi voz Y dale tiempo, bebé, hay tiempo Que tú, que yo, estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo, bebé, hay tiempo Que tú y yo, que tú y yo Estamos hechos para estar los dos All you understand is where the heat is a one or a night On the beach till the break is the one My confusion, the best day I'm sitting in the crowd with the heat is a one or a night On the beach till the break is the one I'm going to Miami Ya no puedo creer, ya no puedo creer Baby, no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Así, así, así como te gusta, baby I'm a mess, baby I'm a mess, baby I'm a mess, baby Because I'm a mess, baby I'm a mess, baby Just got my laugh I'm a mess, baby Because I'm a mess, baby I'm still moving, strong Falling over to you Do you? ¡Suscríbete!